Echa un vistazo a esta goma líquida de polímero en aerosol. El chico se lo pone al sombrero e incluso un pez puede nadar allí dentro. Y puede arreglar cualquier grieta. ¿Funciona de verdad? La compré. Y vamos a probar esta cosa. No dice cuánto tiempo se tarda en secar. ¡Me está tomando el pelo! Así que hay que dejarlo un tiempo seguro, ¿no? Y para nuestra prueba, ya tengo aquí la mejor de todas. Un tamiz o colador. Vamos, Ramón. Aquí. Mira que si goteo un poco, ya estamos en las plantas. ¡Wow! ¡Mira eso! Hay que echarle una buena capa aquí. ¡Es increíble! ¡Mira esto! Al principio parece que está todo sellado. Ahora lo vamos a colgar por aquí. Lo dejamos secando. Ya pasó una hora. Y hombre, ya parece que esta cosa está 100% seca. Veamos. Abrimos el agua. ¿Está goteando? ¡Cero gotera! ¡Mira eso!